Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Look at that shit, man. I'm almost... Not almost done, but yeah, kind of. I'm almost done. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 i just speak spanglish cachorro 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 preparation is done now you deploy to the war zone get ready five seconds there's a drop point for your squad soldier gas is approaching position move to the safe zone my check my check I have proof on the CZ Babylon 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 Where? 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 ¡Dati! 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 Puzzle, you back! ¡Dati! 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 Strongholds located. Targets are marked under attack map. ¡Dati! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He's on the flag, he's on the flag, he's on the flag Gas is closing in, relocating the safe zone He's closing in, he's closing in, he's closing in. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¡Oh, qué tío! ¡Oh, ch! ¡Oh, ch! ¡Ahorita voy por ustedes! ¡No! ¡Oh! ¡No se me raken! ¡No se me raken! ¡Oscar! 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 ¡Ave, la pisciclaff! ¡Oh, ch! ¡Murto! ¡Oh, look at this, crush! ¡No se me raken! ¡Oh, no, I want my shit back! ¡No se me raken! 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 No te voy a dejar tu lourdes ¿Qué es eso? ¡Oh, shit! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!